Modernización digital en diferentes carteras de estado como la de salud y educación son algunas de las áreas a las que le apostarán a través del acuerdo entre Google y el gobierno de El Salvador según algunos diputados. Se imaginan la calidad de trabajo que pueden venir. Con este paso de cerrar la brecha digital que ya lo logró el presidente Nayib Bukele, consolidamos una palabra, futuro. Va a desarrollar en nuestro país una infraestructura de telecomunicaciones avanzadas y esto es positivo para El Salvador, esto es positivo para nuestra juventud, para nuestra niñez, el poder tener acceso a todo este tipo de tecnología. Para la ejecución de dicha alianza, los parlamentarios avalaron con 65 votos a favor la Ley General para la Modernización Digital, mientras que ocho diputados de algunos partidos de oposición se abstuvieron de votar. Es importante ver el contexto en el que se está dando este tipo de contrato o convenio, no sabemos qué es porque no lo conocemos, apenas conocemos los cuatro o cinco artículos, los considerandos de la ley, pero no conocemos el convenio. Si dice también es que no se va a usar ley de compras públicas, se salta la ley de administración financiera del Estado, no se va a aplicar la ley de competencia también porque vamos a aprobar un único proveedor para el Estado, esto merecería más discusión, más debate público, pero como es costumbre, dispensa de trámite. Otros puntos que se alcanzarán con el acuerdo serán establecer disposiciones para que diversas instituciones puedan acceder a la tecnología de Google, establecer un centro de excelencia en el que capacitarán el talento humano de las instituciones que adopten la tecnología de Google en El Salvador. Google acercará toda su infraestructura física y tecnológica para lograr los objetivos a través de dicha alianza. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión.